¡Lleva a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Nos corresponde capítulo 14 desde el versículo 1, primera de Corintio, capítulo 14, del versículo 1. Así que, saca tu Biblia, acompáñanos porque recuerda, versículo a versículo, capítulo a capítulo, y estaremos escudriñando la Palabra del Señor. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Levi que, por favor, comience a leer la Palabra Santa de Dios. ¡Amén! El título es El Hablar en Lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profetizéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la Iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citara. Si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo, a los que le acompañamos, a todos los que están acá. Hoy es el día que tú escogiste. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hoy estamos hablando acerca de el hablar en lengua. Un tema sumamente apasionante, mis amados hermanos, donde nuestro hermano Pablo se votó. Allí él desenvainó la espada y empezó a echarle planazo a las mujeres y no las dejaba que hablaran en las congregaciones. Ay Dios mío, si se metiera aquí en el cielito el pobre Pablo, creo que lo sacarían las mujeres en peso. ¿Por qué? Porque él estaba viendo las cosas desde su perspectiva judía, desde su ángulo de vista del Medio Oriente, donde las mujeres, hermano, las mujeres andan forradas con un trapo así y andan aquellas cubiertas en el Medio Oriente, eso es lo normal. Las judías se tapan la cabeza, reverencian la presencia de Dios. Ellos tienen sus costumbres allá. Pero en la iglesia, nosotros tenemos libertad plena y está profetizado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí dice, en los postreros días, 2.17, en los postreros días, dice Dios, no lo dice Pablo ni lo dice el hermano Pablo, lo dice Dios, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, oiga bien, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, ¿dónde estaba Pablo cuando el Señor dijo eso? Es la palabra, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hermano, a él le profetizaron, allá en Cesarea de Filipo, las hijas de un evangelista llamado Felipe, pero como él no le hacía caso al asunto de las profecías y mucho menos de las mujeres, le habló el profeta Gabo, le hablaron las muchachas, no hizo caso, y el final de su historia, ustedes lo conocen, se las vio muy mal nuestro querido hermano Pablo. Que Dios bendiga su memoria. Traigo a esto a colación porque hasta el día de hoy, amados hermanos, hay iglesia donde no se le permite a la mujer participar, hablar, predicar, pastorear una congregación, una central, una misión, no, ¿cuándo? Pero yo quiero decirle que el Señor sí lo permite. Cuando cruzaron el mar rojo, María la profetiza, una vieja más cabeza blanca que yo, Doña María la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, agarró su pandero, ¿qué hizo con el pandero hermano? Hermano Henry, ¿qué hizo con el pandero? Empezó a que se suene y a profetizar y alabar al Señor. Empezó a profetizar y empezó a danzar y alabar a Dios. Mire, y escribió con versos la historia victoriosa del Dios del cielo y de la tierra, abriendo las aguas del mar rojo y pasando el pueblo de Dios en seco. Eso no lo hizo Aarón, eso no lo hizo Moisés, lo hizo una mujer. ¿Sería que nuestro hermano Pablo no había leído eso? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No habla de pasado. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizaban. No, no, no. Profetizarán. A mí me encanta cuando veo esas hermanas dinamistas aquí, hermano, zumbando esos tremendos misilazos. Mire, ay, ay, ay. En la vigilia, yo en la vigilia agarro el comando, pero cuando llegan las tres de la madrugada, me empiezan a temblar las piernas, porque vienen las dinamistas y se me amotinan ahí frente a la ventana grande de vidrio y empiezan esas dinamistas. Yo digo, corramos que vienen las vacas bravas. Yo le tengo mucho miedo. Mi madre, con un mecate doblado en cuatro, nos cargaba derechito, derechito. Y yo cuando veo las dinamistas que vienen, me acuerdo de Doña Trina. ¿Y dónde me meto, Dios mío, que no me agarren esas dinamistas? Corramos, muchachos, y salimos los pastores y entran esas dinamistas ahí, hermano. Un poco de oraciones así, pero esas las deshuesan como cuando se comen un pescado. Eso es... Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a las cuatro, a las cinco y media, a las cuatro y media de la madrugada, si les he quitado un minuto, ¿qué hacen si les quitamos cinco minutos? Se los cobran, doctor Puerta, se los cobran. Se los cobran. Si les quitamos cinco minutos, primero están tumbando las ventanas para entrar. Que Dios bendiga a las mujeres, hermano. Miren, prohibirle a las mujeres que prediquen es como prohibirle a nuestro hermano Juan Flores que cante. A él le gusta cantar, le gusta tocar el cuatro, le gusta hablar como llanero, porque es llanero, llanero rajado. Hoy van a oír a Juan Flores aquí hablando. Y cuando ese agarra un micrófono, hermano, esconde los relojes para darle parejo. Ese puede hablar toda la noche en una vigilia y nadie se le duerme. ¿Por qué? Tiene la gracia del Señor. Pregunto, ¿cuántos están de acuerdo que le pongamos un adhesivo a las mujeres y que no hablen en los matutinos? ¿Hay alguien que está de acuerdo con cerrarle la boca a las mujeres? El diablo que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos se gozan con las dinamitas? ¡Bien! Diga conmigo, vámonos al versículo 1. Diga conmigo, seguid el amor. Seguid el amor. El capítulo anterior nos habla acerca de la preeminencia del amor. Aquí dice, no se olviden de lo que estudiaron anteriormente. Diga conmigo, seguid el amor. En estos días me mandaron un mensaje de allá de Israel, tremendo bombazo, mis amados hermanos. Dos viejecitos que tienen 54 años de casados. Y ellos dan 10 consejos para que el matrimonio. No se oye compañero. Dieron 10 consejos para que el matrimonio, mis amados hermanos, sea duradero. Para que el matrimonio tenga entendimiento. Y ellos dieron 10 consejos. Yo leí los 10 consejos y me parecieron muy interesantes. Pero yo tengo un solo consejo. Y es el consejo de Dios. Diga conmigo, seguid, seguid, el amor. El amor. Si nosotros seguimos en el amor, hermano querido, mire, puede cumplir 64 años, y 204, y 904 años. Y si seguimos en el amor, no vamos a tener desaveniencia. Dijo uno de los dos viejitos, dijo, mi esposa, estaba el viejito conversando con un amigo, el que cumplió 54 años de casado. Y le digo a su amigo, mi esposa se me ha vuelto histórica. El viejito se rió, y le digo, no se dice histórica, se dice... Histérica. Histérica. Le digo, no, 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 histérica es otra cosa. Se me ha vuelto histórica. No se dice histórica, abuela. Le dijo el otro abuelo, se dice histérica. Usted como que está perdiendo el coco. Le dijo, se me ha vuelto histórica. Pero, ¿por qué dice usted que se le ha vuelto histórica? Porque recuerda todos mis errores, desde que no la levanté para meterla cargada, la noche de boda, cuando fuimos al hotel, ella esperaba que yo la levantara, pero estaba tan gorda que yo no podía levantarla, pero nunca se lo he dicho. Y ella siempre llora, y recuerda, esa primera noche de boda, tú no me levantaste, y recuerda todos mis errores, uno por uno, por eso digo que se me ha vuelto... Histórica. Histórica. Porque recuerda toda mi falla. Ayer en la escuela dominical, ayer yo levanté las manos, pedí perdón a todas las esposas, en nombre de todos los maridos, perdónennos. Nosotros no tenemos esa capacidad de fuerza que tienen las mujeres, porque nosotros fuimos hechos de un terrón, fuimos hechos de tierra, de barro, mientras que ustedes, mis queridas hermanas, fueron hechas de hueso. El Señor le sacó la costilla, a nuestro padre Adán, ustedes son puro hueso, son hechas de hueso, son muy fuertes, mientras que nosotros, un terrón, es algo que le cae una gotica de agua, y enseguida, ¿qué le pasa al terrón cuando le cae la gotica de agua? Se desintegra. Se desintegra. El terrón se derrite, se vuelve barro pegajoso. Versículo 1, no diga conmigo, seguid el amor, seguid el amor, y procurad los dones, y procurad los dones, ¿cuáles dones? espirituales, espirituales, diga conmigo, pero sobre todo, pero sobre todo, que profeticéis, que profeticéis, seguid el amor, el amor es algo que no se puede abandonar, el amor lo necesitamos toda la vida, una vida sin amor, mis amados hermanos, no es vida, como dice nuestro hermano, Jesús Larriba, Él dice, si no hay amor, no hay vida, porque la esencia de la vida, es el amor, versículo 2, diga conmigo, porque el que habla en lengua, porque el que habla en lengua, no habla a los hombres, no habla a los hombres, si no, si no, ¿a quién le está hablando el que habla en lengua? a Dios, le está hablando a Dios, oigan esto, dígale a su hermano que está al lado, dígale, el que habla en lengua, el que habla en lengua, no habla a los hombres, no habla a los hombres, si no, si no, ¿a quién le está hablando el que habla en lengua? a Dios, le está hablando a Dios, diga conmigo, Pues nadie le entiende Pues nadie le entiende Nadie le entiende Nadie le entiende Cuando una persona se levanta hablando en lengua Mis amados hermanos A menos que haya un intérprete de lengua Y perdónenme que menciono tanto a mi olfa Es que la tengo en la cabeza ¡Venga! ¡Júpe! ¡Júpele! Y lo que falta Ella recibió del Señor No solamente el hablar en lengua Sino también interpretar las lenguas Hay gente, amados hermanos Que se ponen de mentira A interpretar lo que su cabeza les inventa Está alguien hablando en lengua Y ellos se levantan Así dijo el Señor Ta, ta, ta Pero dicen unas cosas que no concuerdan Y nosotros los que somos espirituales Inmediatamente nos damos cuenta Decimos no Este está hablando de la mente Este está hablando de su cabeza Este está inventando para robarse el show Que el Señor reprenda al diablo Amén Hermano La lengua es una comunicación directa con Dios Donde se está edificando el que habla Pero que bueno es orar Pero que bueno es orar al Señor Esa persona que ha recibido género de lengua Pídale al Señor interpretación Dígale al Señor Yo quiero interpretar mi lengua Lo que tú me estás poniendo que yo hable Mi espíritu se está edificando Señor Pero yo quiero que la iglesia sea edificada Amén, amén Que la iglesia también Dios mío Reciba el beneficio Que no solamente se edifique mi espíritu Señor dame el don de interpretación Y si no me lo quieres dar a mí Hácelo a cualquiera de mis hermanos o hermanas Pero queremos saber que es lo que tú estás diciendo Se me tuerce la lengua Comienzo a decir cosas No puedo parar Hay personas que han pasado Tres días Siete días Hablando en lengua Tomados por el Espíritu Santo Que bueno es que el Señor Levante e intérprete En la congregación Diga conmigo Pues nadie le entiende Pues nadie le entiende Aunque por el Espíritu habla misterio Aunque por el Espíritu habla misterio Pero el que profetiza Pero el que profetiza Habla Perdón Habla a los hombres Habla a los hombres El que profetiza El que profetiza Le está hablando a los hombres Le está hablando a los hombres Para edificación Para edificación Exhortación Exhortación Y consolación Y consolación El que profetiza El que predica Le está hablando Mis amados hermanos A los hombres El que habla en lengua Se da un banquete Porque su Espíritu se eleva Su Espíritu se remonta Entre las nubes Y no le provoca Dejar de hablar en lengua Si usted ha hablado en lengua Usted sabe lo que estoy diciendo Si usted no ha hablado en lengua Usted no entiende Lo que estoy diciendo Pero es algo tan personal Es un regalo de Dios Es algo que el Señor Te da a ti Para edificarte Para que tú te fortalezcas En el poder del Espíritu Diga conmigo Pero el que profetiza Pero el que profetiza Habla a los hombres Habla a los hombres ¿Para qué le habla a los hombres? Versículo 3 Para edificación Para edificación Exhortación 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 Y consolación Consolación Que bueno es Cuando se levanta alguien En la congregación Leemos un pasaje Y el interpreta La escritura Y todos quedamos Mis amados hermanos Felices De que el Señor Nos está alimentando Espiritualmente Oremos a Dios Mis amados hermanos Para que no falten Las lenguas Entre nosotros Pero que también El Señor Levante Gente que interprete No le vamos a Prohibir a ningún hermano Que hable lengua Hable lengua Suelte su lengua Pero queremos También que todos Seamos Edificados Exhortados O consolados Amén Por el Espíritu del Señor ¿Están ustedes de acuerdo? Amén Amén Bien Aleluya Y dice la escritura En el versículo 4 El que habla En lenguas extrañas A sí mismo Se edifica Pero el que profetiza Edifica La iglesia Así que Quisiera que todos Vosotros Hablaseis En lengua Pero más que Profetizaseis Porque mayor Es el que profetiza Que el que habla En lengua A no ser que la interprete Para que la iglesia Reciba Edificación Una de las cosas Que podemos observar Acá Es que ya nos Damos cuenta Que aquí Se está cumpliendo Lo que Jesucristo Le había dicho A los discípulos O sea Nuestro Señor Jesucristo Le había Profetizado Le había Dejado Que vendría Un consolador Que vendría Un beneficador De la iglesia Que los ayudaría Y ahora Aquí en el capítulo Dos Nosotros ya leímos Que fue Ese Espíritu Santo Y que llenó Y que Bautizó En otras lenguas Por eso Los que estaban allí Pudieron ver Que no estaban llenos De mosto Que no estaban borrachos Sino que estaban llenos De la presencia Del Señor Manifestación De bautismo Con Espíritu Santo Aclaro Hablar en otras lenguas Pero también Danzar Siempre he dicho esto Porque Cuando ellos fueron a ver Vieron gente Hablando en otra lengua El idioma de ellos Un idioma exacto Pero también lo vieron Este Danzar Por eso ellos pensaron Que estaban borrachos Y Pedro se levantó Y le dijo No están borrachos Están llenos Del Espíritu Santo Y eso es lo que hoy Tenemos nosotros aquí En este lugar Llenura del Espíritu Santo Es lo que ha hecho crecer Esta obra Es lo que ha permitido Llegar a lugares Donde no se habían llegado Es lo que ha permitido Entonces Ver la gran bendición Por eso que lo que Hemos entendido Lo que hemos reconocido Que el Espíritu Santo Es un poder Es una unción Estamos contentos Y queremos seguir Con él Y ahora nos toca Entender Que allá fueron Bautizados Allá fueron llenos Pero aquí viene Un regalo especial Hay personas Que son bautizadas Y después Que son bautizadas Que hablaron En lengua Que danzaron No lo vuelven a hacer Deben procurar Pedirle a Dios Que le de El don de lengua O sea Hablar en otras lenguas Porque la Biblia En lo que Doctor Puerta Blase Dice Que va a edificarnos Pero que también Nos va a exhortarnos Pero también Nos va a consolar Y nosotros queremos Tener una iglesia Consolada Una iglesia Bajo el poder Del Señor Enseñada y madura En la exhortación Que no ven La exhortación Como un regaño Sino como una Incentivación Para edificación Del Señor Bendito sea el nombre Del Señor Y acá cuando Nos corresponde Y me corresponde El área del don De hablar en lengua Dice que el que habla En lenguas Extrañas Yo quiero hacer Un pequeño paréntesis Acá Porque Estamos hablando Del Espíritu Santo Pero también Pudiésemos Hacer mención Un poquitito De esos que Hablan lenguas Extrañas Pero que no Tienen nada que ver Con el Espíritu Santo No tienen nada que ver Con la iglesia No tienen nada que ver En el orden De lo que hemos sido Lavados En la sangre De Jesucristo Por eso el apóstol Pablo dijo Que las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Nosotros podemos Hablar aquí En lengua Nosotros podemos Interpretarla Pero si el que está Allí Cuando sale Entra en malas Conversaciones Y empieza a hacer Y empieza a hacer cosas Que no son Pierde el beneficio Y pierde la bendición El chismear Es una lengua Extraña Pero volviendo A retomar Lo que estamos Hablando Quiero decirle Que el hablar En lenguas Extrañas Se entiende Se entiende En lo que estamos Que es La que viene Del cielo O sea La lengua De nuestro Señor Jesucristo En el Espíritu Santo Lo que Dios Ha permitido Que nosotros Hablemos Para que Para que Ya lo dije La iglesia Sea bendecida Ahora Una de las cosas Que podemos Ver aquí Es que El que habla En lengua Se extraña A sí mismo Se edifica Una de las cosas Que edificarse A uno mismo Es bueno Pero yo estoy Observando Que cuando estamos Hablando De edificación Debiera ser Una edificación Conjunta Dios Ha enseñado Que Jesucristo En la cabeza Y que La iglesia Es el cuerpo Ahora Que triste Sería Que una parte Nada más Del cuerpo Se edifique Entonces Cuando una persona Se acostumbra A puro Hablar en lengua A puro Hablar en lengua Para él Yo creo Que con todo Respeto Lo voy a decir Está cayendo Un grado De egoísmo Porque lo está Haciendo Para él Nada más Cuando Dios Le dice Que hable En lengua Pero que También Ayude A que se interprete Lo que habla Para que Los otros Que han venido Entiendan Que Dios Le está Hablando Bendito sea El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y dice Pero el que Profetiza Edifica La iglesia Y es una De las cosas Que nosotros Debemos Tener en claro La edificación No podemos Salirnos De allí Si nosotros Estamos evitando La edificación De la iglesia Estamos mal Nosotros tenemos Que estar pendientes De estar unidos Porque unidos Es que Dios Va a derramar La bendición Como dije al principio En el capítulo 2 Estaban unidos Eran como 500 hermanos Pero la Biblia enseña Que 120 Se mantuvieron unidos Los que se fueron Desunidos Aparte No recibieron El Espíritu Santo Pero los que se quedaron Unidos Hoy han permitido Que hoy Todavía Ese Espíritu Santo Se siga manteniendo Y se sigue extendiendo Y por donde usted Quiera que vaya Va a haber Hablando gente En otras lenguas Va a haber gente Danzando Va a haber gente Predicando Sacando a los presos De la cautividad Sacando al drogadicto De la droga Al homosexual De la homosexualidad ¿Por qué? Porque hay allí Poder Y unción En el Espíritu Santo De Dios Y dice el versículo 5 Así que Quisiera que todos Vosotros Hablaseis En lengua Se da cuenta Que el apóstol Quiere que todos Nosotros Hablemos en lengua Pero que no seamos Egoístas ¿Por qué? Porque él quiere Que también Profeticemos Y lo vamos a ver En el nombre del Señor Pero más Que profeticéis Quiero que hablen En lengua bastante Y hablen en lengua Que se escuchen Lenguas chinas Que se escuchen Lenguas indias Que se escuchen Lenguas alemanas Que se escuchen Lenguas italianas Que se escuchen Toda la lengua De todo el mundo Pero que también Se interprete Porque en la interpretación Está la palabra Que te dice Hoy vas a ser sano Hoy vas a ser bendecido Hoy vas a ser lleno De la presencia De Dios Aleluya Eso es lo que hay aquí Aquí hay presencia De Dios Si usted está Por allá Criticando Y hablando Tenga mucho cuidado Porque hay algunos Que están hablando Del Espíritu Santo Y meterse con el Espíritu Santo Es un error grande Así que por eso El cielito sabe Que cuando llega aquí Él se va a ir bendecido Porque hay palabras De que Dios va a sanar De que Dios va a bendecir De que Dios va a ayudar Y seguirá ayudando En el nombre del Señor Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor Y sigue diciendo La Escritura Oiga bien Porque mayor es el que profetiza Que el que habla en lengua A no ser de que interprete Para que la iglesia Reciba edificación Aquí vuelve a decir Que la iglesia reciba edificación Vamos a permitir Que seamos edificados Y una de las cosas Que muchas veces No somos edificados Que yo he observado Es por el miedo Hay personas Que por el miedo Y por la incredulidad Primero ¿Por qué? Porque cuando viene La palabra en lengua Le pasa por un lado La palabra de interpretación Y le está hablando Así dice el Señor Y ellos tienen miedo Será Dios que me está hablando No, no, no No, por eso es que Dios A veces hace que el mismo Que habla en lengua También interprete Porque el que le toca interpretar No hace el trabajo Hoy Dios te está hablando Si Dios te está diciendo Si usted lee la Escritura Y usted lo que escucha De la palabra de Dios Está bien claro Con lo que está hablando En lengua Entonces suelte la palabra Porque ahí está La palabra profética Ahora pues hermanos Si yo voy a vosotros Si yo voy a vosotros Hablando en lengua ¿Qué aprovechará Si no os hablase con revelación? Imagínense que aquí venga una persona Nueva creyente Lo voy a volver a leer En el nombre del Señor Ahora pues hermanos Si yo voy a volver a leer Si yo voy a vosotros Hablando en lengua ¿Qué aprovechará Si no os hablare con revelación? Así es que nosotros Queremos que esta bendición Siga y la vamos a ver A través de nuestros hermanos La gloria sea para el Señor Así que los que están En sus casas Aquí en la ciudad de Guanare Los que están en sus casas Por favor Les agradezco Yo se los agradezco No se vengan Aquí no cabe más nadie Esto está full Así que Esto está tremendo Versículo 6 Me corresponde a mí Dice Ahora pues Pablo escribiéndolo A la iglesia en Corinto Ahora pues hermanos Si voy a vosotros Ay Cuánto no fueran dicho Ay, ay, ay No han terminado Le leer la carta Si voy a vosotros Cuántos temblarían Porque una visita pastoral Pone a temblar a muchos Cuando el pastor Va a visitar la casa Muchos no quieren Que el pastor lo visite Porque hay cosas Dentro de la casa Que no son de edificación Y cuando los siervos de Dios Van a un sitio Solo van para edificación Y para crecimiento De la obra Pablo le dice Si yo voy a vosotros Uyuyuy Hablando en lengua Le explica Que os aprovechará Si no os hablare Primero Revelación Segundo Ciencia Tercero Profecía Cuarta Doctrina O sea que cuando Un hombre de Dios Se mueve Cualquier hombre Así no sea pastor Pero es un ministro de Dios Debe ir con propósitos Nobles Pablo lo dice Si yo voy a vosotros Si recuerden Que el propósito Que nosotros Vamos a visitar A alguien No es para chismear No es para murmurar Los propósitos De nosotros Es revelación Usted vino para acá Hoy Usted va a recibir Revelación Usted vino para acá Hoy Va a recibir Ciencia Vino para acá Hoy va a recibir Profecía O con doctrina Pero que sucede Si ustedes vienen A nosotros O nosotros Vamos a ustedes Y todo lo hacemos Hablando en lengua En latín En latín Oye Si Y todo Amén Ah no Nadie va a entender nada Por eso es que nos engañaron Mucho tiempo O viene el hermano Henry aquí Comienza a predicar Y entonces Todo el mundo Quiere Como van a recibir Edificación Porque cuando lleguen A la casa Que va a predicar Usted No No hable solamente Lengua Solamente lengua Y este es una gran Un gran defecto Que hay en muchos Creyentes Pero gracias a Dios Están los matutinos Para que Para que aprendamos Doctrina Ustedes nos están visitando O nosotros Estamos yendo A sus hogares Porque en este momento Le estamos visitando En los hogares A través de la televisión Y le estamos hablando Claro En una forma sencilla Le estamos enseñando A usted La palabra del Señor ¿Con qué? Con doctrina Con profecía Porque si yo empiezo A hablar en lengua Usted no me va a entender Así sucede Si el pastor viene Y le trae Ciencia Profecía O doctrina Y usted el pastor Está hablando Y usted comienza A hablar en lengua Entonces le preguntan Hermanito ¿De qué fue la enseñanza? Ay no Yo estaba tomada Por el Espíritu Santo Hermano Yo estaba En la gloria Hermano La Biblia Habla claro Y dice Que todo Tiene su tiempo Aproveche En la mañana En los cultos Aproveche la alabanza Cuando está la alabanza Comienza a cantarle Al Señor Cierre sus ojos Alabe a Dios Con alegría Y déjalo Y déjalo que se mueva Pero cuando llegue El momento De la palabra Sométase allí Para que Por medio De la palabra Usted reciba Edificación Usted reciba Doctrina Yo sé que usted Está en su casa Y usted siente Un gozo Una alegría Pegue un grito Diga gloria a Dios Diga aleluya Pero esté pendiente De la enseñanza De la doctrina Porque esa es La que le va a traer O nos va a traer A nosotros Mayor edificación Por eso Pablo le dice Que voy a ir yo A visitarle Solamente hablando lengua Que hago yo Escuchando un chino Chin Usted va allá Al mercado Los chinos Chin No usted no va a entender Nada Le quitaron el dinerito Cantadito Usted no entendió Tenemos que buscar Que Dios nos hable A nuestro corazón No estamos Despreciando la lengua Porque dice Oiga lo que dice Pablo Que el que habla en lengua Habla con Dios Y usted sabe Que es el gran honor Hablar con Dios Sabiendo que estamos Hablando con el Señor Dice el versículo 7 Presten atención Ciertamente Las cosas inanimadas Que producen sonido Como la flauta O la cítara Si no dieron distinción De voces Como se sabrá Lo que toca Con la flauta Que forma tan sencilla Por eso es que Mucha gente Que se complican Con el evangelio Y traen confusión Y traen confusión Al oyente Mientras más sencillo Sea usted En hablar Y explicar la palabra Mucho más La gente entiende Usted no vaya Nuestra hermano puerta Que le habla Un lenguaje sencillo El niñito de dos años El niñito de dos años Tres años Entiende El intelectual También entiende Todos están pendientes Pablo les toma el ejemplo Si yo llego Y entonces agarro Una flauta ¿Quién no conoce Una flauta? Le punta el dedo Y le coloca También agarra Una cítara Una cítara Es parecida A la lira De cuerda Usted Agarra el cuatro Para hablar más criollito Usted agarra el cuatro Y le toca Las cuerdas Al cuatro Y dice Cambur Pintón Y si lo sube Hacia arriba Dice Hipócrita Entonces Las cuerdas Están moviéndose Pero viene alguien Que toca bien Y toca esas 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 cuerdas Entonces Sale una melodía Maravillosa El que toca La flauta En el oriente Dicen que Los flautistas Aprende con la flauta Valga la redundancia Y una culebra Cobre Empieza a subir Uuu 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 Y el con Uuu Te mueve Uuu Y la culebrita Y si dicen que Si usted deja de tocar La flauta La culebra Se pone furioso Uuu Y le saca la lengua Porque está oyendo Está oyendo El sonido El sonido Que sale de la flauta Y Pablo Les dice Mire Si las cosas Inanimadas Que producen sonido No hacen una buena Distinción Nadie va a entender Así nosotros Como creyentes Como predicadores Tenemos un sonido Que dar Hay unos que dan De tristeza Hay unos que los mandan Cada rato Para el infierno Pero en los matutinos El sonido Que se oye Y se grita Esa alabanza La gente lo entiende La gente lo comprende Bendito sea el Señor Nuestro Nuestro Calma pueblo Calma Calma Pueblo Calmao 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 Oiga Significa Mis amados hermanos Que a la vida Hay que ponerle son Nosotros somos Los encargados En la enseñanza Y ayer decía Que Dios No es Dios De muerto Sino Dios De vivo Usted Que representa Cualquier objeto Usted que está Trabajando En la obra Del Señor Póngale sonido Póngale son A su vida Póngale alegría Póngale gozo Póngale paz Póngale amor Entusiasmo Alegría Porque para que La gente que oiga Sean transformadas Dice el versículo 8 Y si la trompeta Diere sonido Incierto Quien se preparara Para la batalla Las 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 trompetas Ustedes saben Que los soldados Conocen el sonido De la trompeta El toque de Diana Yo no se si Usted capitán Toque de Diana Para que se paren temprano Toque 50 años Que salí de ahí 50 años Bueno Cada trompeta Tiene Retirada Y si el que está Tocando la trompeta Está borracho O están Pensando en otra cosa Y comienza a tocar Las teclas De la trompeta Y da un sonido Incierto Que cuando dice Retirada Entonces lo que está Diciendo Adelante La gente que lo está Oyendo Así somos Nosotros Nosotros somos La trompeta De Dios Que debemos Nosotros Dar un sonido Cierto Cuál es el sonido Del verdadero creyente Hay felicidad En Cristo Debemos gozarnos Porque Cristo Vuelve a la tierra Dios quiere Que nosotros Tengamos un sonido Limpio Que esa trompeta Suene Esa trompeta Cuando usted Está predicando Que sea como Una trompeta Poderosa Que dice Que Jesucristo Es el Señor Concluyo El versículo 9 Dice Así también Vosotros Si por la lengua No dieres Palabra Bien Comprensible Como se entenderá Lo que decís Porque hablaréis Al aire Y eso sucede mucho Y vamos a A entrar en doctrina Muchos hermanos Recuerden que las lenguas Son por señal A los incrédulos Hay hermanos Que abusan De las lenguas Están predicando Y empiezan A hablar lengua Y terminan Hablando lengua Y no dan La enseñanza Y no solamente Las lenguas De hablar Es tan lindo Como nuestro pastor Nos enseña Usted agarra Un versículo De la Biblia No comience Que Cristo Viene pronto Que no No Explique el versículo Que es lo que Nos quiere enseñar No le ponga Sonido Incierto Porque usted Es la trompeta De Dios Usted lee el versículo Usted va explicando Lo que Dios Quiere que nosotros Entendamos Porque vamos A entender Revelación Vamos a entender Ciencia Vamos a entender Sabiduría Y sobre todo Doctrina Que su lengua Y su mente Tenga un sonido Cierto Para que cada Que ustedes Que vengan aquí No solamente Sean gritar Y saltar Sino que ustedes Salgan de aquí Nutridos No como niños Sino como hombres De Dios Que saben Lo que significa Ser vida de Dios Amén Toda la gloria Preparen los instrumentos Preparen los instrumentos Parece que la número 5 Quiere ganar Pero están muy aguaditos Vamos a ver Cómo está la número 6 ¿A dónde está la número 6? Bueno Preparen las gargantas Porque le toca ahorita A nuestro hermano Roberto Oiga bien Este es el responsable De la número 6 Vamos a oír La exposición Del pastor Roberto Con paciencia Porque todavía Faltan Siete minutos Para que Para que decidamos Tengo por aquí El motilón Ay, ay, ay Cuando yo saco El motilón Parece que se me Enredó El motilón Pero ese motilón Es el que define Ahora Quédense quietos Sujétense 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 Vamos a escuchar Al pastor Roberto Estás ahí Mi cielito Bien Adelante pastor Adelante Calmao Pueblo mío Calmao Aleluya Calmao Pueblo mío Calmao Bien Mis amados Hermanos Y amigos Que nos están Escuchando A través De la radio Los que nos están Viendo a través De la televisora Que Dios Me les bendiga De verdad Que esta es una Fiesta maravillosa Que tenemos Hoy acá Eso solamente Es una Una partecita Lo que Lo que se oyó De la misión Seis Hace un momentico Gloria a Dios Bien Bendito sea La gloria Del Señor Bien Estamos hablando De el hablar En lengua Me estaba recordando Que el apóstol Santiago Agarró un capítulo Completo Para hablar De esto Que maravilloso Es esto Amados hermanos Dentro de nuestra Iglesia Tiene que haber Todo esto Pero que sucede Que nosotros Como iglesia Tenemos que hacer Las cosas bien Como lo manda La palabra de Dios Y como lo dice El mismo Pablo Aquí en este mismo Capítulo 14 Verso 40 Cuando dice Que hágase Todo decentemente Y con Con orden Así también Aquí nosotros Hoy Tenemos que hacer Las cosas Decentemente Con orden No se alboroten Las personas Que están acá Dentro De la iglesia Vamos a tratar De cuando nos Llegue el turno Entonces Vamos a Hacer las cosas Como tienen que ser Bueno Dice acá En el Capítulo 14 Versos 10 y 11 Que son los versículos Que me corresponde Dice Tantas clases De idiomas Hay seguramente En el mundo Y ninguno De ellos Carece De significado Pero si yo Ignoro El valor De las palabras Seré como Extranjero Para el que habla Y el que habla Será como Extranjero Para mí Que maravilloso Es esta palabra Lo que el apóstol Pablo Está diciendo Tantas clases De idiomas Hay seguramente En el mundo Pero ninguna De ellas Carece De significado Nosotros sabemos Que nuestro Dios Es un Dios Sabio Es un Dios Inteligente Y que Él Sabe hacer las cosas Como tienen que ser Bendito sea La gloria Del Señor De manera Mis amados hermanos Que nuestro Dios Siempre Le ha dado Un significado A las palabras Bendito sea La gloria Del Señor Estaba recordando Me estaba recordando Yo De cuando Este Hubo El El Allá En la En la torre De Babel Cuando el Señor Confundió Las lenguas Bendito sea El Señor Y que esas lenguas Fueron Confundidas Para que Dejaran Aquella gente De construir Esa gran torre Bendito El Señor Y fíjense Ustedes Que cada una De esas lenguas Tienen su significado Bendito sea El Señor Nosotros Hablamos Un solo Idioma Acá en Venezuela Hablamos El idioma Que nos corresponde Hablar Bendito sea El Señor Y asimismo El Señor Lo que quiere Es que nosotros Seamos inteligentes Que no haya Confusión Dentro de nuestra Iglesia Que si vamos A hablar en lengua Vamos a hablarlo Pero que Tiene que haber Un Un intérprete Si vamos A profetizar También Tiene que haber Un solo Profeta No pueden Hablar Mucho Porque si no Hay confusión Bendito sea El Señor Por eso el apóstol Pablo Está haciendo Esta aclaratoria En cuanto A A A A las lenguas Bendito sea El Señor Y el sigue diciendo En el verso 11 Dice Pero si yo Ignoro El valor Del hablar Seré Como Extranjero Porque el que Habla Eh El que habla Será como Extranjero Para mí Bendito sea El Señor Tenemos que Sabernos Entender Gloria a Dios Porque Si en una iglesia Verdad Todos profetizan Toda la iglesia Profetiza No, no Eso no Si todos Hablan en lengua Eso tampoco Tiene un sentido Todos tenemos Que hacerlo Como dice la Biblia Decentemente Y con orden Que Dios me le bendiga Y que Dios Me le guarde Y-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ¡Gracias!